11 en punto de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal Troy por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4839 para el viernes 10 de diciembre del 2021. Estamos transmitiendo en vivo en directo desde las instalaciones de su Lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Y ahora sí, con el visto bueno de nuestros delegados de control interno, la perla lo tiene todo, la alcaldía de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio al sorteo del proveedor mayor de 7.200 millones de pesos. Pero antes, pedimos la autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de detrás de cámaras, estaremos jugando todos nuestros ecos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.com y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y el número ganador de nuestro proveedor mayor de 7.200 millones de pesos es... 4602 de la serie 012. Repito, el número ganador es 4602 de la serie 012. Muchas felicitaciones a todos nuestros ganadores y mucha atención que su Lotería Santander continúa cumpliendo sueños.